Muy bien, como saben, Horacio Rodríguez Larreta se impuso en las elecciones celebradas en el día de ayer aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero no le alcanzó a Brava Lotaj. Segunda vuelta el próximo 19 de junio. Se lo adelantamos, Martín Lustó en conferencia de prensa denunció presiones para bajarse justamente de esta contienda electoral que se llevará a cabo exactamente en 15 días. Las repercusiones varias. Este es el informe de Visión 7 a propósito de lo sucedido hace 24 horas en la Argentina. Luego de la ratificación de la segunda vuelta electoral para el 19 de julio en la ciudad de Buenos Aires, los candidatos y sus fuerzas comenzaron a delinear cuál será su posición. El candidato de ECO, Martín Lustó, quedó a 20 puntos de Rodríguez Larreta y eso significan unos 360.000 votos. El joven dirigente ratificó su participación en el Balotaj, en un escenario complicado ya que a nivel nacional se sostiene la alianza entre su fuerza y el PRO con el lanzamiento de Cambiemos. En ese contexto aseguró que existen presiones desde su espacio. Sí, hay presiones de distintos lugares, ustedes las han visto, pero nosotros queremos ser muy, pero muy respetuosos de lo que hemos dicho durante toda la campaña y antes de la campaña. El que hoy te dice, me parece que no corresponde porque hay 20 puntos, si hubiera sido al revés el resultado, harían la misma pregunta? Nuestra respuesta hubiera sido exactamente la misma, es respetemos al ciudadano que es lo que decidimos. Su aliada en la capital, Elisa Carrió, eludió críticas y reveló que no quiere interferir en la decisión de participar en segunda vuelta. Es una decisión de Lustó, si va a Balotaj o no va a Balotaj, yo en esto no interfiero. Que los de ellos vayan paso a paso, que aprendan de sus errores, no se puede llegar la primera vez. Un poco más allá fue el otro aliado de Lustó, el postulante presidencial del radicalismo, Ernesto Sanz, quien subrayó que si Lustó le gana a la reta, favorecería su candidatura presidencial. Desde el Frente para la Victoria, Mariano Recalde, evitó definir la postura de su fuerza frente al Balotaj. A toda la militancia, a todos los vecinos que están esperando una definición al respecto, les pido que tengan paciencia, ya les vamos a tener una definición explícita. No tengo una posición individual, la vamos a discutir y cuando decidamos en conjunto, vamos a hacer todos lo mismo. En tanto, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sentenció que la reta y Lustó, son dos ofertas del macrismo. A su vez, el ganador de la elección de la víspera, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que no le imprimirá cambios a su campaña, con vistas al próximo domingo 19 de julio. Respecto de la campaña, vamos a seguir igual, vamos a seguir ya hoy mismo a la tarde, saliendo a la calle, con Diego, con los otros, nos van a seguir acompañando, ya no son candidatos, sino electos, legisladores, comuneros, yendo a cada barrio, haciendo reuniones con vecinos, escuchando propuestas, sugerencias. Esa es nuestra, lo que nosotros sentimos respecto a la campaña y lo vamos a seguir haciendo igual. Es una ola imparable y que no tiene que ver con un cambio de modelo económico, lo quiero reiterar, es mucho más profundo. Lo que los argentinos queremos es un cambio en la forma de relacionarnos, en la forma de vivir, de la relación entre los que gobiernan y los ciudadanos. Y que el que gobierna, que el que gana una elección, no se crea el dueño del Estado, sino que entienda que gobernar es escuchar, que gobernar es cuidar, es estar cerca. En tanto, los representantes de la izquierda, Miriam Bregman y Luis Zamora, sugirieron a quienes los apoyaron, votar en blanco. No, no vamos a respaldar a ninguno de los dos. Vamos a seguir diciendo en estas dos semanas lo que dijimos de los dos en toda la campaña. Son dos proyectos o parte de un mismo proyecto que va contra las necesidades populares. Nosotros no vamos a elegir por ninguno de los candidatos que no representan los intereses de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud. Así que vamos a llamar a votar en blanco. Por las repercusiones de la jornada de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, en esta elección para la jefatura del gobierno porteño habrá Balotage. Será el 19 de julio. Está Luis Bruchstein para comenzar a analizar justamente el comicio de ayer en la capital. Hola Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Bien. Todo el mundo está haciendo cuentistas. Sí, claro. Se hace cuenta si hay balotas, si nos conviene, a quién vamos a votar. Si ustedes tratan de encontrar una imagen en las muchas que se produjeron ayer de Mauricio Macri, que donde esté sonriendo, va a ser difícil que lo encuentren. Porque en realidad, el boca de urna que tenía el PRO, apenas comienza, termina el comicio, le daba una cifra muchísimo más alta. Prácticamente le estaba diciendo que ganaban en primera vuelta. Y Macri necesitaba un resultado contundente, un golpe de efecto muy fuerte, después de no haber ganado en la provincia de Santa Fe, donde habían cifrado muchas expectativas. No pudo ganar en primera vuelta. Y ahora lo que hay es una presión terrible sobre el candidato que salió segundo, Martín Lustó, para que se baje y no participe, digamos, se suspenda la segunda vuelta. Hay una presión por parte del gobierno de la ciudad, dicen que sería gastar mucha plata, que hubo 20 puntos de diferencia, porque efectivamente la elección del PRO fue muy buena. Aunque bajó bastante en los distintos distritos, ganó en casi todos los distritos, pero bajó con relación a la votación de las PASO. También hay una presión desde los aliados de Macri, que quieren darle a Macri la posibilidad de una entrada más rotunda a las primarias que se van a hacer dentro de la Fuerza UNED. Para el oficialismo también, para el kirchnerismo también es un cálculo difícil. Muchos pensaban votar a Martín Lustó en esta segunda vuelta, pensando que de esa manera le restaban a Mauricio Macri un triunfo, la posibilidad de un triunfo. Pero van juntos a nivel nacional, digamos. Van juntos a nivel nacional. Segundo lugar, la diferencia es muy grande, o sea que aunque voten todos a Martín Lustó, es difícil que pueda ganarle Lustó a Rodríguez Larreta. Pero por el otro lado, el contrapeso es que los votos en blanco, si es que se vota en blanco, siempre terminan favoreciendo al que encabeza la elección. En este caso sería Rodríguez Larreta. La izquierda ya dijo que los votos... Con lo cual favorece al candidato de Mauricio Macri. Ahí hay un poquito más de 7% del electorado. Claro, porque proporcionalmente los votos se distribuyen entre los candidatos que se presentan. Y entonces el porcentaje aumenta para el ganador también. O sea, es una decisión que está ahí dando vuelta. La otra discusión es cómo se proyectan estas cifras para una elección nacional. Eso también es muy difícil. Va a tener un 70% de votos. Si se suman los votos de Lustó, los votos de Rodríguez Larreta, es más del 70%. Nunca tuvo el candidato del PRO, un candidato del centro derecha, 70% de votos. Ni siquiera aquí en la capital, que es un electorado bastante conservador. Y en general esto pasa en casi todos los distritos. ¿A quién van a votar los votantes socialistas en una segunda vuelta entre Scioli y Macri, por ejemplo? ¿A quién van a votar? ¿A quién van a votar mismos los votantes de Miguel del Cel, donde hay muchos votos peronistas ahí? Si tienen que votar entre un peronista y un no peronista. ¿A quién van a votar los votos de Beretilnek, por ejemplo, en Río Negro, donde hay una cantidad de votos que son radicales, pero hay una cantidad de votos que son kirchneristas, porque Beretilnek formó parte del oficialismo en su momento. ¿A quién van a votar los votantes del movimiento popular neuquina? Bueno, son muchas preguntas. Inclusive Córdoba los votantes de Schiaretti. Inclusive Córdoba los votantes de Schiaretti, ni bien se conocieron los resultados y ya era el gobernador electo, bueno, de alguna manera estaba invitando a futuro a acompañar alguna fórmula presidencial. No lo dijo, pero los votantes kirchneristas, los candidatos kirchneristas, siempre tuvieron muchos más votos en las presidenciales, en Córdoba, por ejemplo, y en Santa Fe también, que en las distritales o en las primarias. Y si uno hace un cálculo a grosso modo, finalmente termina siendo más favorecido el candidato oficialista, el candidato kirchnerista, que en este caso sería Daniel Scioli, en todos esos distritos que son presentados, como no han ganado fórmulas kirchneristas puras en esos distritos, son presentados como distritos adversos. Pero está abierta esa cantidad, esas incógnitas, donde la historia, la experiencia, ha demostrado que gran cantidad, la mayoría de esos votos se inclinaron finalmente por las propuestas electorales del kirchnerismo. O sea que, bueno, se verá, habrá una aproximación mayor cuando se produzcan las primarias. Gracias Luis. Gracias.